¡Hola chicos! Estamos aquí en un obvio para el canal Y ok, en el día de hoy, sí, como leyeron en el hermosísimo y clipaitero título del video Sí, Mojang me ha respondido, Mojang me respondió al correo electrónico Antes que nada chicos, les quiero decir que estoy usando un texture pack 8x8, su FPS para todos ustedes Que la verdad que ya sé que ustedes necesitan texture pack que funcione sus PCs Y bueno chicos, antes que nada voy a subir los FPS para que vean a cuánto me anda aquí en el lobby Bueno, literalmente a nada chicos, básicamente es porque el lobby de Minecraft es muy lag Pero bueno chicos, a ver, la cosa es que ya, bueno, anda unos bien de FPS Ok, antes de seguir, quiero decirles que Mojang me ha respondido, sí, Mojang me ha respondido O sea, les envié un correo al support hace como 2-3 días, sí, se tardaron su tiempo, 2-3 días por ahí El cual les pedía que me ayudaran con el nombre de mi cuenta porque me habían hackeado Antes de seguir contando, vamos a las partidas Y bueno chicos, si ustedes no están enterados del tema de mi hackeo de mi cuenta premium Lo voy a dejar aquí arriba, ahí arriba chicos, justo ahí arriba, en la parte derecha, superior Un video, bueno, el video de mi hackeo de cuenta premium que me hackearon nuevamente Para que lo vean chicos y estén enterados Bueno chicos, vamos a unas partidas en las cuales estaré explicando Ok chicos, primero que nada, yo les escribí a Mojang como siempre, obviamente, o sea, tengo que escribir primero a ellos Les dije, buenas noches, hoy vengo a pedir ayuda, verán, o sea, no, o sea, no hice piratearon Pero es que bueno, el traductor de Google es una mierda y me lo hizo así Hackearon mi cuenta de Minecraft y accedieron a ella Gracias a los dioses, sí, dije gracias a los dioses porque bueno chicos, ya sé que soy un poco payaso, arre re Gracias a los dioses no me cambiaron el correo electrónico Pero, no, no, no me cambiaron el correo electrónico Y aunque no tenía preguntas de seguridad, sí chicos, no tenía preguntas de seguridad O sea, después lo puse, o sea, ustedes mismos pudieron ver en el video que yo no tenía preguntas de seguridad Y muchos me están diciendo, Rancor, pendejo, ¿cómo vas a dar cuenta de seguridad? Digo, correo, no, a ver, ¿qué era? ¿Compañero? ¿Compañeras? Que bueno, es que no, si no se mueren ya es demasiado raro Ok No hay, no mames, de verdad, de verdad Bueno, está bien chicos, es que me pasa por quedarme quieto Arre Ustedes me, no sé cuántas veces me dijeron Rancor, ponen preguntas de seguridad Sí, tranquilo Me voy a decir que puse preguntas de seguridad O sea, cuando terminé el video, lo puse O sea, puse preguntas de seguridad chicos, tranquilo Bueno Eh, que ya los puse, como decía, o sea, como dije No tenía preguntas de seguridad, que ya los puse El problema es que cambiaron mi nombre de usuario y no me permiten Eh, cambiarlo durante 30 días Pido que me permitan cambiarlo No sé, chicos Ahí estuve, ahí pedí chicos que me dejen cambiar mi nombre de usuario Porque básicamente O sea, obviamente chicos, ustedes saben que yo no cambié O sea, chicos, una injusticia y una bronca que te intentaron hackear Y que después no pueda cambiar tu nombre Porque no fui yo, obviamente, o sea, porque no fui yo Podría ser que puedan ver el IP de quien lo cambió para verificar que no fui Es que chicos, eso lo dije también porque te había pensado Eh, usar su IP para denunciarlo Pero al final no me lo dieron chicos Ok, no tengo nada básicamente Voy a agarrar chicos un poquito de cosas antes de ir Bueno, jugaré un poquito chicos, obviamente O sea, ustedes las aburren Tengo que jugar un poquito también Uh, compañeros Que parece que la bota y el pantalón son bastante parecidos chicos La verdad que es un poco extraño Pero bueno Otro What the fuck ¿Cuántas botas? Compañero, de verdad Quiero un pantalón Un pantalón en la vida no estaría nada mal De verdad chicos Ahí está ¡Ay, compañero! Gracias por irme a volar chicos Es que de verdad creo que la primera vez que estoy feliz De que me hayan mandado volar de verdad chicos Ok, compañero Te voy a agarrar por acá Chicos, como decía Eh, ¿qué estaba wey? ¡Compañero! Te la agarro por la espalda Eso, compañero Eh, 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 eh Ah, compañero Ok Bueno, viene la piñera por aquí Me imagino si es que yo sabía Le damos al chicos La trece ¡Quinientas! Ok, quiere foto Quiere foto Ok, compañero Ok, chicos ¿Quiere foto? Compañero Ok, chicos Es que Ustedes chicos lo vieron Pero yo Acaba de grabar un video O sea Este video chicos ya lo he grabado Pero básicamente Oh, what the fuck No lo veo, no lo veo ¿Qué pedo? Pero básicamente chicos Ese video Un suscriptor Me pidió Me pidió chicos Team para foto Y el vato me traicionó ¿Por qué me traicionó? Porque cuando sacó la foto Me mató ¿Sabes qué? Ni siquiera sacó la foto O sea, me agarró Se acercó y me pegó chicos Y yo intuyo que era suscriptor Porque si no ¿Cómo me habrá reconocido? La cosa es que me ha ¡Traicionado! Y chicos Eso no mola para nada chicos De verdad ¡Este vato! ¡Ay madre mía! Este vato pega Demasiado raro De verdad chicos No era normal Pero bueno Y bueno chicos Como se va explicando Después le dije Bueno, cualquier cosa Acá dejo un video mío De YouTube Hablando sobre el hackeo De mi cuenta O sea, sí Les mandé eso Para que vean Que yo no estaba bromeando De que como me cambiaron El nombre justito Ahí chicos Que yo había empezado a grabar Entonces Después de ello Eh Le dije A ver Pero que nada chicos Tengo que ir a rushear O sea, tengo que ir a rushear O sea, no Si no Me van a robar Todos los cofres De verdad chicos No tengo que ir a rushear Rápido Ok Bueno, este otro Se fue al centro Así que tampoco está Tan mal Crack Ok Le hemos echado Le hemos echado De verdad Que raro Ok chicos Como decía Después le dije Ay What the fuck No me saltó What the fuck Chicos Lo hice sin ver Ese block drop Lo hice sin ver ¿Por qué chicos? ¿Por qué era decir? Porque estaba leyendo Compañero Tranquiliza crack Chicos Acabé de avanzar El rey subida Compañero Acabé chicos De comer O sea Está leyendo chicos Ok A ver Por aquí Oh Acabamos full diamante Ya de verdad chicos Que es para pegar más Bueno Me voy a pegar más chicos Ok Saquemos Ok Estoy en la caña De pescar aquí Muy bien Como decía Les dije Que lo vean Para tener más credibilidad Porque ustedes saben Que ese video O sea Es como una prueba ¿Me entiendes? Después Moyan Después de esos chicos Les dije primero que nada Antes dije El nombre de usuario mío Era Ram con los tres No el actual Que es DevilDev Ustedes saben Que yo tenía un nombre Culerísimo Que era DevilDev Por ese dato Que me había cambiado Wey Me cago en ti DevilDev De verdad O sea Lo digo siempre Ok Ok ¿Qué es foto? Compañero ¿Cuánta gente me conoce En CubeCraft? ¿Verdad chicos? Un montón de gente Wey De verdad ¿Listo? Compañero Ok Listo Compañero Ok ¿Por aquí qué hay? Ok ¿Esta tono? No es crack No, no es ¿Qué va a hacer? Compañero ¿Qué va a hacer? No No te cambies la caña Compañero Ok Madre mía No, no, no No dejes de pegar No dejes de pegar No dejes de pegar No dejes de pegar Ok Se retira Se retira Se retira Ok Compañero Dice Ramcord ¿Estás grabando men? Sí Sí Saludos Saludos compañero P.C.Pil P.C.Bil Es que wey Es un poquito raro esta letra P.P.Bili Compañero Saludos Y Ok Seguimos contando Saludos a Saluda Andrés Saludos a Andrés MC Compañero Ok Listo chicos Después de haber saludado a los suscriptores Vamos a ir contando Como decía Después Eh Listo Vamos a ir para que se quede tranquilo ¿No? Moyan me ha respondido Ok Vamos a pasarnos De largo Que no quiero que nos baneen Moyan me ha respondido Eh Ok Ah Quedamos los dos chicos Ok Quedamos los dos Quedamos los dos Quedamos los dos Ok Se puede Se puede Ok Compañero Vamos a dar un casquito por aquí Eh Que casco Vamos a darle Ok Vamos a una junta Madre mía El brislongo del sub Madre mía El rush le dicen Y se suicidó Ok Compañero Saludos Y Gracias por dejarme Ganar Me quedé sin bloques Bueno Vamos a hacer esta partida chicos Seguimos picando mejor Que la verdad que me estoy trabando demasiado Ok chicos La haré corta Después Moyan me responde Hola Su nombre de usuario Ha sido cambiado A Rancor 1 2 3 Chicos Exactamente Moyan me ha resuelto La vida Y me la ha cambiado Chicos De verdad No solo me dijeron eso Me dijeron más cositas Me dijeron Para mantener su cuenta segura Le recomiendo Encarecidamente Que cambie sus preguntas De seguridad Y que también elija Una contraseña nueva Y más sólida Después chicos Moyan me dice Si Quiere cambiar Madre mía Niño Este vato De verdad Compañero ¿Por qué no está chingado A otro lado? De verdad Ok Hacemos esto Hacemos esto chicos La liada así De ese tapará Arre 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 Ok Compañero Vamos a respiñar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Compañero Compañero Te vas a por venir Joder con la cañita Está bien Al final lo he matado ¿No? Lo he matado al final ¿Qué pedo? Puede Restablecer su contraseña En blablabla El link ahí Puede cambiar su punto de seguridad En blablabla Y otra es el link chicos Me dijeron Ah no saber Si tiene otros problemas Con la cuenta Si chicos La verdad Me encantó Eso de moyan Que me hayan dicho eso Porque es como que Quieren resolver todo de una Es como que no quieren evadir las cosas Es que Si no me hayan dicho nada de eso Es como que Habrán Habrían pensado De que ya hubieran solucionado el problema Lo cual No me lo dijeron Es lo que indica que Que de verdad Ellos Tienen intención de ayudar A sus suscriptores Crack Compañero Ok Doble kill Compañero Doble kill Que pedo Ok Como decía Lo cual Eso me encantó mucho chicos De verdad Me gustó muchísimo Después Eh Y después chicos La verdad que me ha encantado Que Después chicos Er Bueno Compañero L Me dice Bueno Está un poquito Empanado O sea Me está un poquito Muy empanado Ah no No me dijo a mi Ok Está bien Eh La verdad chicos Que me ha encantado mucho Que moyan Me hayan solucionado los problemas Crack Compañero Compañero Muérete Que puede ser partida chicos De verdad No muérete Es que no Es injusto chicos Que tiene ese bato Es indestructible Ok O sea Indestructible Le dicen Es que wey Chicos Tampoco va a enojarse ¿No es cierto? Y chicos Ya para hacerles cortas Para terminarla Si Moyan me ha Devuelto Mi nombre Como ven chicos Dice ahí Ramcor123 La verdad que eso me ha gustado Muchisimo por parte de Moyan Que me hayan respondido Y ayudado La verdad chicos Es increíble La verdad chicos Estoy muy agradecido con Moyan Me respondieron Si Se han tardado los suyos Como he dicho Pero es porque Tienen un montonazo de mensajes Recibiendo Ok Moñero Tu Tu saltas aquí Tu saltas Tu saltas A ver Come come Ok Crack Crack Compañero Ok GG Era más que hoy chicos Acá hay otro gato Viene otro gato Viene otro gato Viene otro gato Por aquí Compañero Compañero No La he cagado La he cagado Que pedo Que pedo La ha cagado chicos La ha cagado La ha cagado La ha cagado Que buena chaval Que buena usted chaval Usted apedrino Esa espada pega menos chicos De verdad De verdad Esa espada chicos Le dieron full Full hierro wey Bueno Le dieron un montonazo de armadura Y una espada super buena A mi no me dan nada De verdad chicos Saco be crap Así es conmigo Ese dato Ese dato se está haciendo full Ok Vamos a ver chicos Ok dicen Vamos vamos chicos Vamos vamos Como decía Moyan me ha solucionado mi problema La verdad que lo agradezco muchísimo Bueno chicos Ahora no tendrán que acostumbrarse A verme con el pinche nombre culero De DevilDev Compañero De verdad Ok Compañero Compañero Crack Creo que aquí ya es tu muerte Compañero Este dato Creo que creyó Que me podría haber quemado De verdad O sea compañero Muy mal ahí Yo sabía que este dato Que me iba a venir Compañero Pero no Ay compañero Como es eso posible GG Me dice Claro Bueno está bien chicos Tampoco vamos a ser tróxicos Pero bueno Nada más que eso chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Es un tema bastante bueno En el cual quería informarlos Y bueno pues nada más que eso chicos Recuerden Suscríbanse Den like Compartan con todos los amigos Suscríbanse Y síganme en twitter Que a ver si digamos chicos Los 500 y ahora Que nos falta muy poquito Ok chicos Nada más que eso Y Recuerden Sin el rucheo No hay video Este video chicos No lo hice muy gracioso Porque básicamente Quería Hacer un poco serio Porque a ustedes chicos Me da cuenta que a ustedes Les gusta mucho Cuando yo Hablo sin serio De temas La verdad que O sea mi video Del hackeo contra premium Tiene más restención Que mi otro video chicos O sea que sí que está bastante bien Nada más que eso chicos Y Hasta la próxima